VIDEA NOTICIAS INFORMA Arturos Ferretería trae para ti las noticias locales La Caná con la Piedad te ayuda con tu trámite de licencia municipal, los detalles no los da Lourdes León, administradora de Caná con la Piedad Año con año no es nuevo, es un recordatorio a todos los empresarios, comerciantes, prestadores de servicio que tengan su licencia municipal, pues hay que refrendarla y a quien no la tenga, pues hay que gestionarla para que tengan, ya que es un requisito que todos que tengan una actividad comercial o económica deben de tener este tipo de licencia Se tiene la puerta abierta a todo el empresario que guste, en principio pues tenemos a nuestros socios, ya que están con nosotros registrados desde hace tiempo les tenemos beneficios sobre este trámite, pero sin embargo el que guste acercarse aquí a la cámara con mucho gusto de igual se le da la asesoría si se les da el beneficio, si es que se quieren adherir a nosotros como socios, pero sin embargo desde la información estamos abiertos para todos tenemos el beneficio de que para las licencias municipales para ciertos giros están solicitando lo que es la licencia de protección civil y lo de uso de suelo a través de urbanismo en este caso hemos platicado desde administraciones pasadas y sin dejar a esta que está actualmente para seguir apoyando a nuestros socios en cuestión de que este refrendo no les salga caro y tener el beneficio de un descuento este descuento va del 50% de lo que se solicita en su momento o en el trámite, a través de nosotros pues se hace efectivo este descuento es de enero hasta el último de marzo para que puedan tramitar su licencia municipal sin embargo ya desde que inició el año a través de nuestras redes sociales o boletines y nuestros propios promotores nos hemos estado acercando a nuestros afiliados para que vengan y hagan su registro al día de hoy ya llevamos más de 200 licencias reselladas entonces esperamos que los demás pues en los días siguientes vengan Comenzó la temporada de entrega de becas a estudiantes piedadenses de ello nos habla el director de educación Marco Antonio Rodríguez Ya desde ayer iniciamos el arranque del pago a becarios correspondiente al periodo noviembre-diciembre este evento se hizo ya oficial fue ayer en la escuela Benito Juárez, escuela primaria de Río Grande entonces pues ya prácticamente desde ayer ya están viniendo aquí los chicos aquí a la dirección de educación están viniendo a cobrar su dinero y pues ya ayer fueron algunas primarias hoy son otras primarias también de aquí de lo que es la piedad ya las comunidades será el pago mañana el próximo jueves será el pago a secundarias y el viernes será a preparatorias, universidades y becas de excelencia estamos de 9 a 1 de la tarde sin embargo ayer estuvieron hasta las 2 y media de la tarde y aún así se les estaba atendiendo porque comprendemos de alguna manera que hay gente que hay chicos que no pueden salir a cobrar en su momento entonces se les da esa oportunidad precisamente ahorita vinieron algunos chicos que estaba lloviendo y si a ellos les tocaba por ejemplo el día de ayer se les dice, se les pide que pasen a tesorería o sea que la gente que no cobró el día que le correspondía pueden pasar a tesorería de inmediato y se les hace el pago en ese momento la próxima semana y otra semana más tendremos dos semanas para que puedan acudir a tesorería tuvimos un, ahora sí que un récord de 3.963 becados que yo creo que fue el récord histórico mayor que se ha tenido tenemos un programa que de alguna manera fue seleccionando y fue mejorando el número de becados en cada uno de los niveles de primaria, secundaria, prepa o universidad entonces logramos este récord Al acercarse el 5 de febrero el historiador piedadense Fernando Tejeda nos habla un poco sobre el acontecimiento de esta fecha Mira, estamos hablando del centenario el primer centenario de la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es una fecha trascendental no solamente para nuestro país los Estados Unidos Mexicanos, nombre oficial porque es la promulgación de las leyes que en los sucesivos serían la base que regiría los destinos de nuestro país la carta magna aquí hay varias cuestiones que se deben de considerar en tal conmemoración la conmemoración nacional obviamente del logro llevado a cabo por el varón de Cuatro Ciénegas don Venustiano Carranza en la segunda etapa precisamente de la revolución mexicana llamada revolución constitucionalista precisamente en esta fiesta de carácter nacional tenemos un piedadense que fue diputado al Congreso Constituyente y cuya firma precisamente aparece en este documento que es el profesor Jesús Romero Flores este hecho no solamente resalta para nuestra tierra por haber sido uno de ese selecto grupo de 117 constituyentes sino que hay un detalle más todavía importante y es que de los 117 el maestro Jesús Romero Flores fue el último en morir él falleció a los 102 años de edad y fue nombrado por tal motivo como sentinela de la constitución asimismo Fernando Tejeda hace de nuestro conocimiento que por parte del Museo Municipal y algunas asociaciones civiles se realizarán algunas actividades para conmemorar el 5 de febrero promulgación de la constitución mexicana se está trabajando ahorita en coordinación el comité pro trabajos del 200 aniversario de la independencia de México y el 100 aniversario de la revolución mexicana que está conformado por la sociedad mexicana de geografía estadística institución convocante para la organización especial de investigaciones por el patronato para el fomento de estudios arqueológicos e históricos vasco de Quiroga AC por el club de atletismo búhos de la piedad por el comité purépecha Jaramutra o la piedad y como sede el centro de unión y de trabajos el museo de la ciudad este comité ha organizado ya en coordinación se logró ya el apoyo de regidores y entre ello pues se tienen ya varias actividades pendientes entre ellos se va a impartir una conferencia magna se va a develar un par de placas conmemorativas del centenario se va se tiene ahorita se está trabajando en la publicación de un libro de tu servidor que lleva precisamente el título la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y el centinela de la constitución se tiene también este pensado una exposición que hoy con fotografías este inéditas del maestro Jesús Romero Flores en sus visitas a la piedad o en compañía de personas este pues importantes en nuestra cultura como lo fue doña Josefina Baez de Ortiz igual la organización especial de investigaciones ha proporcionado también un material este escrito de puño y letra en original del maestro Jesús Romero Flores entre otros elementos importantes históricos revelación de las placas las conferencias y la exposición serían el domingo cinco para que sea en tiempo y forma todos los eventos Arturos Ferretería trajo para ti las noticias locales Palabra de Mujer es un programa del gobierno del estado de Michoacán el cual busca lograr un fuerte impacto en el desarrollo integral de las mujeres michoacanas es por ello que esta mañana se realizó una reunión informativa en las inmediaciones del palacio municipal de Ixtlán de los Herbores esta reunión contó con la presencia de la licenciada Hilda Alicia Vargas Gómez directora del programa Palabra de Mujer y de la directora de la mujer jóvenes y grupos vulnerables Pilar Rodríguez Robledo La dirección de promoción económica del municipio de Numerán informa a los ciudadanos sobre el nuevo padrón de beneficiarios que se realizará para incluirse dentro del programa de subsidio a la tortilla Jessica Ojeda Ruiz directora de área comentó que dicho programa va dirigido a familias de escasos recursos realizando de esta manera un subsidio por parte del municipio al precio de la tortilla de igual manera comentó que la recepción de documentos será el próximo martes 31 de enero en punto de las 11 30 de la mañana en las instalaciones de la dirección de promoción económica solicitando los siguientes documentos copia de identificación INE comprobante de domicilio y CURP la administración que encabeza el ciudadano Samuel Canchola Venegas presidente de Sináparo en conjunto con la licenciada Adriana Hernández Íñiguez diputada local del distrito 01 y en coordinación de la comunidad de los sauces realizan la construcción de una tribuna de vestidores en el campo deportivo dando así solución a la solicitud por parte de deportistas y habitantes de dicha comunidad cabe mencionar que ya había sido solicitada con anterioridad sin ningún tipo de respuesta For la piedad trae para ti las noticias del estado El gobierno de Silvano Aureoles Conejo dará un fuerte impulso a la competitividad y productividad de 34 sistemas producto entre ellos el sector agrícola pecuario y pesquero lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA que encabeza su titular Francisco Huergo Maurín esto durante la realización de la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral Sustentable en la que participan las diferentes dependencias de gobierno federal y estatal que atienden al sector rural de Michoacán en dicho consejo se mostró un mapa en donde se tienen muy bien focalizadas las zonas más productivas de la entidad como es el caso de Granos que se ubican principalmente en la zona oriente del estado y el valle de Morelia Queréndaro y la zona de Lerma Chapala en total se dará un fuerte impulso a 23 sistemas productos agrícolas entre los que destacan el mango guayaba plátano limón berries hortalizas solo por citar algunos así como 8 sistemas pecuarios que incluyen los bovinos ovinos caprinos apícola las 4 cuencas lecheras avícola entre otros en días pasados personal de la coordinación de atención ciudadana del estado de michoacán en coordinación con la secretaría de salud y autoridades del centro de readaptación social cerezo de morelia general francisco jota mújica instalaron un módulo al interior del penal esto para atender a los internos brindándoles servicio médico y recibiendo sus peticiones la jornada de atención ciudadana fue inaugurada por la titular de la cac coordinación de atención ciudadana lucero martín estreviño y el director del cerezo félix lópez rosales quienes hicieron entrega de más de 150 cobijas a internos que participaron en dicha jornada posteriormente el director del penal y la coordinadora de la cac realizaron un recorrido por los diferentes talleres que hay en este centro donde lucero martínez pudo constatar las diferentes actividades productivas y de recreación que realizan los reclusos y la calidad de los trabajos que ahí se elaboran for la piedad trae para ti las noticias del estado videa noticias informó y no 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 Gracias.